Hola chavales, estamos aquí en medio más, estamos aquí para hacer un nuevo vídeo y bueno, como veis en el título del vídeo de hoy, pues vamos a jugar al Parchis bueno, realmente he puesto algo así como Masterclass del Parchis y hay que decir que bueno, es una partida 2 vs 2 con un amigo y en la página de Mundijogos deciros que la página de Mundijogos estará en la descripción tanto como en mi canal de Twitch ya que en los últimos días pues estoy haciendo directos durante toda la tarde, de 4 de la tarde hora española hasta las 8 pues más o menos estoy ahí en directo así que bueno, os lo dejaré en la descripción y espero que os guste ya que os dije en anteriores vídeos que iba a introducir variedad mañana por ejemplo tendremos Call of Duty pero también como ya os dije ahí perdón por trabarme pues también vais a tener pues evidentemente el contenido principal que ahora mismo pues es el juego de ProfiCreamManager así que bueno, espero que os guste este vídeo y si es así dadle a like y nos vemos en el siguiente vídeo directo ¡Adiós! una partida un 5 un 6 un 2 un 5 empieza el azul saco ficha saco ficha saco ficha saco ficha saco ficha saco ficha un 5 un 5 cierra ahí David cierra ahí por Dios vuelvo a tirar saco ficha saco ficha ya se va a la policía ya se va a la policía saco ficha ¿Ella está en casa? Sí, sí, lleva unos días, pero su... Bueno, tú has estado aquí en mi casa, ¿no? Bueno, en mi casa. Rompo el puente. Pues llega al parque, da una vuelta al parque, se sube por donde está, por donde se va a la policía y se cansa. Ese es su pase. Hostias. A ver, es que es normal, es que también... Vuelvo a tirar. Saco ficha. Su problema es... Ese. A ver. ¿Cómo cojones lo juego yo ahora? Necesitarías que la amarilla abriera. Pero bueno, voy a abrir. Pues esta la dejo ahí. Y espero a la roja. Ahí está. Hombre, si cerrara con un 5... Bueno. Esto es una puta mierda. Bueno, no está mal. No te rayes, ¿sabes? Si iba a pasar el amarillo, la vas a poder comer. Ya, pero lo malo que no me va a servir para... A no ser que le comiera a todas y tú me abieras... Rompo el puente. Ojo. Le necesito como... Como ficha y cuento 20. La jugada de ña. La jugada de ña. El tirón. Se viene. Se viene. Vuelvo a tirar. Joder, mejor no podés salir tú. Saco ficha. Pa' noche. Hostia, va. Va a estar al parche. Puta mierda. Me ha cerrado. Hago la doble kill contigo y me voy. Vale. Vale. Como ficha y cuento 20. Como ficha y cuento 20. Lo verás tú. Bueno. Esto ha salido demasiado bien para ser los... Bueno, espérate. Saco ficha. Espérate, no canta victoria, que esa 5 la tienes que mover cuanto antes, antes que te coma. Correcto. Si me la pusiera para comer... Saco ficha. Le provoco, le provoco. Saco ficha. Sí, pero me toca tirar también. Hostia, me jode, me jode. David. David. Me ha cerrado, David. David, problemas. Necesito sacar un 1 para asegurar esa mínima. Saco ficha. Sería tan bonito. No me lo puedo creer que tenga esta puta potra. David, la play es enorme. Ahora que hacen la boca. Es puto enorme. Ah, perfecto. Así sí. Rompo el puente. Hostia. Problema, David. Vuelvo a tirar. Hostia, cierra. No se cuenta. Bueno, no pasa nada. Lo tienes cerrado. Perfecto. Ya voy. Rompo el puente. Vamos a poner las amarillas. Vuelvo a tirar. Ah, no. Qué flor. Semejante flor. Guau, pero el rojo. ¿Qué creen que es la del 68? David. Rompo el puente. Se viene, David. Bueno, si te abre. Vuelvo a tirar. Se viene que la 29 la pongo en el 36. Y tiro para adelante. Hombre, si quieres te pongo la del 63 para que me comas. Aunque sea. No, no, no. ¿No? Cuídate. No. No, porque aquí no sé cómo va a salir. La del 36 esto no sé cómo va a salir. Entonces prefiero asegurármela. La tuya. ¿Qué quiere que me comas? Vuelvo a tirar. Vuelvo a tirar. A tomar por culo. Ala, pa' tu casa. Espérate que me cierro otra vez. Ojo, eh. Vuelvo a tirar. Ojo. Hostia. Hostia. Como ficha y cuento 20. 28, 48, 58 para adentro. No puede ser esta flor. Algo malo tiene que pasar en esta partida. Sí, que me van a follar a mí como un vertebo. ¿Tú lo que me vas a hacer, David? No me puedo creer que es a todo tan bueno. David, ¿qué hago? No sé. Camina porque... Sí, camina. No te jode. Saco ficha. ¿Te va, cabrón? Camina, dices. Vuelvo a tirar. Vuelvo a tirar. Esta va a cantar. Como ficha y cuento 20. Joder. Ya la jugando empiezan los problemas. David, no comía ninguna. Bueno, sí, he comido solo una. No sé qué he hecho ahí cuando se ha jugado ahí. Vale, ya la vi. Saco ficha. Tengo que comer. Tengo que comer, si quiere. Tengo que comer. Tengo la suerte de irme. ¿De dónde? Necesito que aunque ya te coma aquí... Uff, perdido eh. Perdido porque fíjate que tirada. No sería que me la pusieras para que... La comérmela. O sea, para que te la coma. Pero que... No te la comas. ¡Hostia! La tenemos, eh. Si saco uno y te como, la meto dentro. Ya. Sí. Bien. ¡Hostias! Problemas. Mucho. Bueno, me la juego aquí. Venga, hemos venido a jugar. Y así te la pongo para que me pases. Que no se... ¡Qué flor! ¿Te como? Sí, la del 3, sí. Sí, puede sí, para metértela. Métetela. Como ficha y cuento 20. Buenísimo. Así, sí. Espérate, David. Tú metes la mía. Ahora... Bueno. Bueno, esto tiradame, ¿vale? Lo único que me voy a quedar es la mía. Vuelvo a tirar. Corre. Ah, bueno, no. Porque la mía... Nadie viene por detrás. Es verdad que me la podría haber reservado. Es que solamente tengo problemas, David. Ya. Porque estás jugando más para mí que para ti. Es que tengo todos los frentes escoltados. Saco ficha. Es que siempre sí. Es verdad que para ti es una auténtica putada lo que te está pasando. Eh, pero tenemos tres metidas. Vuelvo a tirar. Pero es que tengo que comer alguna para poder hacer algo, si no... Ya, es verdad que lo hemos hecho mal porque tú, ahora mismo... No, no, no. Mal, ¿no? Lo tienes jodidísimo. Y me salen las tiradas que estoy tirando... Sí, pero... Me vale. Tengo que escapar, eh. Cuento 10. El problema es que están acumulando ellas ahí todo el rato. Sí, y te van a estar ahí campeando, como te coman. Nada, si me comen las 29 me da igual. Como entramos en un bucle, verás. ¿Vale, David? Cuento 10. Estoy muy loco. David. Hombre, sí. Vuelvo a tirar. Hombre. ¡Hija de puta! No, no, está bien. ¡Hija de puta! Nada, no sé si yo sería que hubiera tirado una tirada de mierda para poderlo. Vuelvo a tirar. Y comer. ¡Mierda! Nos has cerrado. Me cago en tu puta. Espérate, que ahora voy con la 45 dando por culo por detrás. Pues come, me lo tomo aunque sea, eh. Aguántame. Aguántame. Aguántame un poco. Bueno, no. Tú eso es buratil, eh. Porque tú... David, sigue habiendo problemas. Espera. Se ha liado. Sí, sí. Se está liando, David. Se está liando. Se está liando, David. Corre mucho, eh. A ver, yo correr, correr, lo que se dice correr, no puedo. Pero... Vale. Se está liando. Se está liando, David. Nos la han liado. Hostia, qué tirada. Qué tirada, chaval. Uf. Vuelvo a tirar. Es que fíjate qué tiradas, tronco. Madre mía. Si quieres me la comes. Pero voy para allá. Rompo el puente. Toma. Vuelvo a tirar. Como ficha y cuento veinte. Sí, pero ahora tienes que... Le tengo que... Ah, no, no puedo comer. Espera, te quiero como yo, David. Espérate, aguanta. Cuéntame. Sí, pero mira qué tirada y mira donde me puestes. Que no se ha guiado. Ya, ya. ¿Qué quieres que haga, tronco? Espérate. Toma. Es que voy a tener que pasar por toda la capa así. Diciendo... Rezando... Rezando que no me pongan. Guerra... Guerra veinticuatro. Hostia, la he cagado. Bien. Saco ficha. Hostia. David, tengo problemas. El que tiene que ir programas y yo que tengo que ir rezando por toda la capa. Como ficha y cuento veinte. Saco ficha. Ya sabía yo que esta partida también no podía. Tal vez, según ve el percal, pongo la cincuenta y seis para delante y me come. Para cerrarle. Si no, no puedo cerrar. Vale. Sí, pero también me vas a cerrar, ¿no? Ya, pero es que si no la arroja se mete toda. Lo suyo sería que yo o tú hiciera una tirada, dos tiradas increíbles y acercarnos. Pero... Lo suyo sería comer al amarillo. Comer al amarillo me vale. Está bien. Pero es que el amarillo, el cabrón, está defensivo. Está ahí a lo mogulillo. Ya. Está con el autobús. No, es que no es que ahí ha puesto el autobús. Es que ha puesto el tractor. Mira. Bueno, a ver, tú me has tirado ahora una increíble. Pero vamos. Sí, sí, de cojones. Está jodidísimo en la partida. Estoy más ahorcado tú. No me hagas tirada, por favor. Esperate. 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 Un once. Vuelvo a tirar. Sí, sí. Un once. Un once. Vuelvo a tirar. ¿Presa? No me lo puedo abrir. Qué desgracia. No, chico. Pero dame ahí cabrón para que le pueda comer. Ya que estamos ahí. David, estoy yo aquí y es que estoy jugando como... David, que me está jodiendo, tronco. ¿Qué hago? Hostia, que viene David. Sí, pero yo, mira. ¡Ah! Bueno. Semejante flor. David, cada vez tengo más problemas. ¡Hostia! ¡Cómene! 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 Como ficha y cuento 20. Espectacular. Bien. Bien. Bien, Juan Panochi. Bien. Así sí. Vale. Esta aquí. Hashtag así sí. Bueno. Lo voy a dejar eh. Antes, nos assault el ritmo mal worms. Acabe! Su分citor la fuerza. Este König? Esa es la실 donde usando en este nowhere, Joder, lo tengo jodido eh. Nada, la partida está en ti. Porque, espérate que va a sacar un 5 y un 6. Espérate la desgracia del rojo. Va a sacar un 5 y un 6. Por favor. Por favor. Yo ya voy rezando porque... SACO FIZZA! Ay! Te lo he hecho, ayúdame. Métetela ya. Vuelvo a tirar. Por fin. Me estoy poniendo muy nervioso eh. Pero a ti ya no te comen, cabrón. Ya nada, esto va a ser una carrera. Pim pam, pim pam. A todo gas en versión parchi. Vuelvo a tirar. Esa es tirada si. Esa es tirada si. Cuento 10. La del 22. La del 22 a donde va? Al 32. Bueno, realmente al 37. Nada, nada. Bueno, vale. Perfecto, ya lo ha hecho el sol. Tira, 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 tira. Sí, sí, el 37. Ya está. Por favor. Es que creía que la roja... Cuenta y cinco. Cuenta y cinco. Cuenta y cinco. Panucci. Necesitamos un puto 8. Ay! Cuento 10. Como ficha y cuento 20. Espera, David, espera. Espera que se viene. Cuento 10. Vuelvo a tirar. David. Salido. Como ficha y cuento 20. David, que se viene. David, que se ha venido. No, 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 no puede ser. Espérate que el robot este es mi hijo puta, tú. Si luego ya sabes que esto... A ver, como perdamos esta. Ostias, tú. Lo que hemos podido hacer ahí. Mira, mira, robot, tú. Enhorabuena. Tu pareja es la ganadora. Masterclass del parchís. Y eso que son setenta y pico y cuarenta y pico.